Oh, my God, Diego, chao. No estoy ni al chome. Me lo pago por el agua que guardo comer. Ustedes saben que en breve me engancho la ranroel. Y le pongo el de goher y andamos con los R's Paul. De cabeza, de pelo, yo en los hoy un dolor. El que me conoce sabe que yo ando de menor. A los altantes que le canten. 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 A las altantes que le canten.